Vamos a continuar en otra nota noticiosa, el ejército de la República Dominicana y la Dirección General de Migración realizaron una intervención en el Hotel Altagracia ubicado en las Matas de Santa Cruz en compañía del Ministerio Público en la provincia de Monte Cristi, donde fueron encontrados, escuche bien 83 nacionales haitianos indocumentados, luego de una labor de inteligencia llevada a cabo por efectivos del ejército el referido hotel fue acordonado la noche del domingo durante una operación militar llevada a cabo en coordinación con el Ministerio Público y en presencia de un fiscal de acuerdo a informes, el hotel albergaba a los extranjeros con estatus migratorio irregular y desde allí pretendían ser trasladados a distintas localidades del país en el operativo fue detenido el dominicano identificado como Diógenes Rafael Vázquez para fines de investigación y su presentación a la justicia con relación a las operaciones ilícitas detectadas en el lugar 30 años de prisión y que voten la llave todo el que atente contra el territorio dominicano se le tiene que imponer la medida más fuerte que tienen las leyes 10 años y apenas tenemos 30 años Gracias.